Hola a todos, mi nombre es Jacqueline Cortés, soy ex primera bailarina del ballet de Santiago y actualmente maestra de baile. Bien, hoy comenzaremos con nuestra cuarta cápsula y haremos una fusión de ejercicios con combinaciones de elongación y además estiramiento. Bueno, diremos a nuestras alumnas que se coloquen en el centro de la sala con las manitos en la cintura y nos sentamos suavemente para trabajar los pies. Hacemos uno y dos y suavemente trabajamos con piernas estiradas, colocación de pies, espalda y vamos con música que es muy importante. Preparación. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, flex, point, flex, point. Alternamos, flex, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estiramiento, developé, bajó, developé. Bien, alternamos con mariposa. Y estiramiento, estiramiento hacia adelante. Mantenemos ahí, decimos que mantengamos. Bien, tres, cuatro y abrimos a la cintura. Bien, estiramiento, ejercicio de estiramiento y elongación. Pasamos muy adelante. Y vamos al otro lado. Y seguimos estirando hacia adelante. Y bajamos. Y relajamos. Muy bien. Relajamos, relajamos. Y pasaremos al segundo ejercicio. Y pasaremos al segundo ejercicio, que es para la flexibilidad de la espalda. Nos recordamos entonces que nos poníamos en cuatro patitas. Decimos en cuatro patitas. Y vamos a hacer la flexión de la espalda. Y vamos a hacer la flexión de espalda. A ver si podemos mostrar el movimiento de la espalda que va a curvar y a estirar. Entonces vamos a hacer eso. Y también con algunos ejercicios de piernas. Ya, entonces vamos a probar. Preparación. En cuatro patitas hacemos ejercicio de flexibilidad de espalda. Música. Concentración. Bien. Estiramos. Curvamos. Estiramos. Curvamos. Tercera vez. Y estiramos. Bien. Estiramiento de fuerza y equilibrio. Uno. Dos. Tres. Estiramos la espalda y hacemos pierna izquierda. Ahora. Exigimos tocar rodilla y estirar atrás. Tocar rodilla y estirar atrás. Tocar rodilla y estirar. Relajar espalda. Ahora con mayor velocidad. Uno. Dos. Tres. Quedó. Uno. Dos. Tres. Y descansó. Y dejamos ahí. Y a eso se puede hacer con más calma cuando uno lo puede hacer en la clase. Y ahí tenemos una fusión de ejercicios de piso. Hay muchos más, ustedes ya saben. Bien. Pero ahora vamos a fusionar ya movimientos más amplios que podemos hacer los de la sala de ballet. Entonces, vamos a empezar a usar algunos elementos para que ellas vayan ya con mayor interés al centro de la sala. Vamos a trabajar lo que son la flexibilidad de las rodillas para que ya más adelante les mostraré la barra. Pero vamos a terminar aquí el centro con el demi-plie. Vamos a hacer la flexión de las rodillas y el estiramiento. Vamos a mezclar eso. Vamos a enseñarles la primera posición de pies, que es la básica, que ya en esta edad deben conocer. La básica. Los demi-plie. Luego vamos a mezclar movimiento y gracia con un brazo y también el otro. Y siempre con la postura que deben corresponder con piernas estiradas y estómago. Bien. Mostraremos entonces este ejercicio. Los demi-plie en sexta posición y en primera y también los relevé, que son cuando subimos a la media punta. Muy bien. Preparación. Preparación. Uno. Muy lento hay que usar. Muy lento. Y abrimos piernas la rotación que deben tener para el ballet clásico. Volvemos a la sexta posición de pies. Agregamos relevé. Dos. Subimos a la media punta, que se llama relevé. Y agregamos algo de danza acá. Repetimos. Y agregamos el relevé. Y agregamos la primera parte de las rodillas para ahora continuar con la marcha. Y hoy vamos a aprender a hacer el echa P, que son unos saltitos. El echa P es así. Se aprende de sexta posición y las niñas deben saltar uno y cerrar. Ahora, siempre puede hacerse eso en cuatro movimientos o hacerlos en ocho. Pero lo vamos a mezclar hoy con la marcha. Con la marcha que ya aprendimos la otra vez, que deben de levantar la rodilla y estirar la puntita de los pies. Entonces, es para ir dando más movilidad a las bailarinas y que se puedan desplazar por el escenario. Entonces, vamos a hacer una demostración de la marcha con los echa P. Música. Levantamos rodillas. Vamos a hacer un círculo entero primero. Música. Música. Vamos ahora con el echa P. Música. Agregamos. Falta, cierra. Música. Otro lado. Espalda derecha. Música. Bien. Y repetimos. Echa P. Música. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Bien. Ellas tienen con el primer ejercicio que hicimos, que eran los demi-plies. Ellas ya pueden lograr empezar a saltar en sus movimientos. Bien. Entonces, hoy vamos a dejar adelantados para que ustedes sepan que desde ahora, con la barra, ya empiezan los primeros ejercicios de las niñitas a la segunda fase que es el ballet, que es la ballet iniciante. Ya son niñitas más grandes que empiezan a trabajar en la barra. Es como el primer año del ballet. Es como el primer año del ballet. Entonces, les voy a dejar algunos ejercicios para que después podamos practicar. Bien. Bien. Vamos a trabajar. Ojalá todas puedan tener algún día en su casa una barra de ballet, que eso les ayudaría mucho a trabajar. Entonces, vamos a hacer, poner a nuestras alumnas en una sexta posición, primero, se les dice que no muy cerca de la barra, cuando ellas puedan poner las manos acá, que el codo quede ni muy estirado ni muy cerca. Entonces, vamos a hacer los primeros ejercicios, vamos a empezar sin preparación, vamos a hacer media punta en peine, media punta cerró, media punta en peine, media punta cerró, lo mismo con la pie en la izquierda y luego vamos a aprender en la media punta, en primera, en la primera posición vamos a hacer esto. Y vamos a mezclar unos LV, una elevación de los talones. Así que vamos a mostrar que esta es la segunda fase de lo que siguen las alumnas de pre-ballet, ya pasan a hacer ballet, haciendo ballet de verdad, como bailarinas. Música. Manos acá. Medio punta, con fuerza. Música. 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 Importancia a los pies. Y el torso. Pasamos a primera. Es un precalentamiento para que empiecen a sentir sus pies. Conocer el movimiento de pie. Música. Y el movimiento de pie que deben tener las bailarinas de ballet. Elevamos y bajamos. Con la suspensión del cuerpo. Cuello largo. Muy bien. Y ahora, decimos un equilibrio que se llama balance. Bien. Entonces, con este ejercicio, ellas ya pudieron sentir qué pasa con nuestros pies. Bien. Ahora vamos a hacer entonces el tangy. Vamos a hacer el tangy. Veamos la música para trabajar los pies. Los pies. Los pies muy lentos. Los pies muy lentos. Pero primero vamos a trabajar en sexta. Vamos a hacer uno y dos. Y tres. Y cuatro. Cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Y al otro lado también. Y después luego en primera. Que sería lo primero que empiezan a trabajar nuestras alumnas. Bien. Preparación. Vamos a hacer. Raspando el suelo. Y cerró. Raspamos el suelo. Y cerró. Bien. Al otro lado. Lento por el momento. Tiene que ser muy lento. Para que ellas sientan el movimiento del pie. Bien. Y primera. Hacemos hacia adelante. Cerró. Enseñaremos hacia la secón. Dos. Y cerró. Luego adelante. Y cerró. Y a la secón. Y cerró. Y ahí pudimos enseñar ya los primeros movimientos del tanguy. De los tanguy. Ellas deben aprender que el tanguy primero se mueve el talón. Luego la media punta. Y después los dedos. Eso se tiene que hacer en forma muy lenta. Bien. Y el siguiente ejercicio son los demi-plié. Que es algo importante que deben aprender. Pero lo vamos a hacer en primera. Y vamos a enseñar la segunda posición. Entonces probemos con la música. Los demi-plié. Agregamos relevé. Y también en segunda posición. Probemos. Con música. Bien. Uno. TN. Demi. Bien. Tercera vez. Pasamos a la segunda posición. Contra un demi. Ya saben hacer tanguy. rodillas a la secón tenemos que decir que sin sacar la colita bien y cerramos a primera vamos a agregarnos por de brazo sube el brazo y hacia el costado vuelve la manito donde estaba fuera y al lado muy bien bien, entonces como les puedo contar dejamos adelantado lo que es el trabajo de la barra con nuestras bailarinas y ya con esto de la barra sería la segunda etapa o sea, vale de verdad ya las niñitas un poquito más grandes pueden tener comprensión de su cuerpo así es que, bueno me despido con esta tarea de seguir avanzando con nuestras cápsulas y los quiero mucho y un abrazo y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!